¡Hola! ¿Qué tal amigos que nos siguen a través de nuestra página de WouchyTour? Como pueden ver, hoy nos encontramos en la coronación de su reina del carnaval 2020 y en la presentación del traje. ¿Nos podrías dar tu nombre? ¡Claro que sí! Mi nombre es Nancy Marlem Godínez Rodríguez. ¿Qué sientes el que vas a representar este año a la comparsa? Pues creo que es una experiencia muy bonita. Estoy muy orgullosa de poder representar una de las festividades más grandes de WouchyTour, que es el carnaval 2020. Y bueno, muy feliz de poder representar a la comparsa Matamoros. ¿Qué edad tienes Nancy? 19 años. ¿Algunas palabras que le quieras dar al público en general? ¡Claro que sí! Pues invitarlos a que se acerquen, a que vengan a conocer un poco más de WouchyTour. Es una festividad muy grande y claro, después se viene la feria. Entonces, pues se pueden llevar muchas sorpresas aquí. Bueno, pues agradecemos esta entrevista Nancy y bueno, ¡nos vemos!